Amigos pescadores, llegamos a fin de año, yo soy Eduardo Gambini, corresponsal del programa Del Pescador TV, hemos convertido un hermoso año, espero que hayan disfrutado de las notas que hemos hecho y bueno, desearles una feliz navidad, un buen comienzo del año 2023 y que por supuesto nos encuentre pescando nuevamente, muchas felicidades. Buenos días, yo soy Miguel Gonela de acá de Villacañaz, de Pesca y de Ara Luisa, estamos en Laguna de la Soraya hace unos cuantos años ya, quisiera desearles felices fiestas a todos mis colegas, amigos y clientes y que el año que comienza llegue plagado de paz, pan y trabajo para todos, muchas gracias. Bueno, desde el equipo de Zona Pesca, de parte de todos los integrantes, queríamos desearles muy buenas fiestas, feliz navidad, feliz señor López, gracias por compartir este año con nosotros y esperamos que estos años venidos sean mucho mejores. Un abrazo. Amigos, se nos va un año más y bueno, queremos agradecerles a todos los seguidores, televidentes, todos los que nos siguen también por redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, grupo de WhatsApp, en fin, a todo el público que nos ve y nos hace posible tener este programa al aire, por supuesto a los anunciantes que nos han acompañado durante todo el año, agradecerles y bueno, desearles felices fiestas, que pasen linda navidad, un próspero año nuevo, 2023, que se les cumplan sus deseos y que tengan mucho pique, humildemente tratamos de seguir haciendo el programa aún en condiciones difíciles, pero bueno, nos gusta esta pasión, así que bueno, nos vemos el año que viene con mucho más del Pescador TV.